Atención a personas que están buscando a un familiar perdido. Vamos a contar que está en una comisaría de la ciudad de San Lorenzo. Este es el señor, ahí está. Está buscando a sus familiares, un hombre de la tercera edad, aparentemente con problemas de pérdida de memoria. Es lo que dijeron al menos. Y es un aviso para familiares de este señor. Este es el señor que actualmente se encuentra en la comisaría 15 central de Barsequillo de la mencionada localidad. El hombre fue consultado sobre su identidad, ya que no cuenta con documentos, y él mismo proporcionó varias identidades. Finalmente, le preguntaron sobre su residencia y alegó ser de la ciudad de Lambaré. Sin embargo, también dio otras direcciones. Por su parte, los efectivos policiales lo refugiaron momentáneamente hasta poder derivarlo a otro lugar. En caso de ser familiar, puede acercarse a la comisaría 15 de Barsequillo. Aparentemente está atraviada, pero ya por la edad que tiene, presumimos que tiene ya un síndrome de trastorno mental o algo, porque manifiesta que se llama Pedro Sánchez, pero en un momento dado cambia de nombre, luego vuelve con Pedro Sánchez. Y pasa el tiempo y nuevamente cambia de nombre. Y llegó acá justamente porque una de las señoras que vive acá, a cuadra del lugar, tiene una despensa, en donde llegó él a consumir alimentos y hablar fluidamente como cualquier persona normal. Pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que estaba atraviada y que necesitaba atención. Por lo que le trajo a esta comisaría y empezamos a buscar ayuda, a tratar de identificarle a través del sistema AFIS. Y la policía tampoco tuvimos respuesta. Entonces estamos acudiendo a ustedes también, por la solidaridad de la comisaría, también para tratar de lo que sea familiar de esta persona. Porque como le digo, es una persona mayor, ya de casi 60 a 80 años de edad.